¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Critical API Games y a este nuevo vídeo de Bloodstained. Para conseguir este final, el segundo final, deberemos de haber ganado a Zangetsu y haber, una vez vencido a Zangetsu, conseguiremos el Zangetsu, que es una espada especial que nos ayudará a matar a Hebel y conseguir el segundo final. Es la única manera de matarle. Si no tenemos esa espada, nunca llegaremos a este final. Así que os dejo un enlace aquí encima para el que no la tenga o no haya llegado a esa parte, pues que sepa cómo conseguirlo. En la lista de reproducción tengo todos los vídeos cronológicamente, de primero al final. Por si alguno tiene dudas, que sepa que puede seguir la guía y conseguir el juego, aunque puedes ir haciendo en cualquier momento cada objetivo. O sea, no tienes por qué hacerlo cronológicamente. Os aconsejo jugar el juego tranquilamente y cuando estéis trabados en algún sitio ya empezar a tirar de guías, pero disfrutarlo al principio por vuestros propios medios, porque podéis llegar hasta el 50% llegas. Y nada, es el mismo final que la primera vez. Mismo daño, mismo todo. La única diferencia es que sólo podemos usar esa espada. Es exactamente igual, el combate no cambia nada, no le cambia ni el daño. En 4 espadazos le ganáis. Lo que sí que podéis usar es el familiar, como veis que yo tenía dudas al principio de si me iba a servir con el familiar, pero bueno, lo hice y sí que vale. No eché magias ni nada porque tenía miedo a que no me salga. Igual las magias también valen, sólo importa el arma principal. Y aquí tenemos el segundo final. La usurpadora. Nos dan... Nos dan una tarjeta. Hemos conseguido un trofeo. Y nada, aquí terminaría y nos pasaría como la otra vez. Que empezaríamos en el guardado. Pues volveríamos a Hebel. Y de esta manera conseguiríamos ir a la guarida de los Véginos. Pero a diferencia no tenemos que terminar el combate, no tenemos que matarle. Llega a empezar a atacarle y llega a una fase del combate. No sé si es después de que os tire contra la pared. La luna se convierte en rojo. Se transforma el color de la luna. Ahí tendréis que saltar y darle un espadazo. Como estoy haciendo yo ahí, pues lo mismo. Pero sólo cuando se ponga roja. Así que empezar a darle caña al enemigo. En cuanto se transforma el color de la luna, pues le metéis un tajo. Y ya accederéis a un vídeo donde... Bueno, eso como se corta. Y podréis acceder a esta última zona. Penúltima zona. Ya que quedaría otro cachito de mapa también. Después de la guarida. Y ya os mostraré también más adelante. De aquí al jueves os habré terminado todos los vídeos. Y podéis completar el juego al 100%. Tener en cuenta que tenéis que hacer las misiones secundarias. Ver los platos y darle los accesorios a los personajes del menú principal. De la zona de tiendas. Nada, darle caña y caña y caña como si fuera el primer combate. Y hace ahora como una magia así de fuego. Y ahí es cuando se transforma la luna. Yo no sabía muy bien cómo se hacía y estaba dándole a la luna cada dos por tres. Venga, ya le queda un poquito. Se está haciendo de rogar. Ahí. Justo. Habéis visto, se ha puesto en rojo. Y accederemos a este vídeo. Super Alfred. Vale, se hace bueno ya. Heaven se transforma. Se arrepiente de todo el daño que ha hecho. Pero le perdonamos. Somos Miriam y le perdonamos. Por cierto, le hemos cambiado el look. No hemos pasado de ser Errek a ser una rubia. Explosive. Y tenemos que ir a esta zona para acceder a la guarida de los Begimos. En la entrada. Justo en una zona donde nos encontramos una luna exactamente igual a la del combate con Heaven. Y la tendremos que dar un tajo. Y nos dará acceso a la zona de la guarida. Simplemente tendremos que pulsar arriba. Y ya nos meterá en la zona. Yo tengo el mando roto y me hace un par de cosas raras. Aquí se mete un par de veces. Se me queda pulsado para delante el joystick izquierdo. Me ha pasado ya seis veces con los Raiju. Pero bueno, como están garantía, me los devuelven y me dan otro. Tampoco hay mayor problema. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Atentos a estos pocos vídeos que nos queda del juego para completar el 100%. Así que un saludito y muchas gracias por estar ahí chicos. Chao, chao.